Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión alumni. Hoy tenemos el placer de tener una sesión sobre un ámbito tan innovador como es el LegalTech y el impacto de la tecnología y la digitalización, la transformación digital en los servicios jurídicos y legales. Gracias. En primer lugar, antes de presentaros a los dos ponentes de hoy, deciros que estamos muy contentos desde alumni de vuestra asistencia hoy aquí. Nosotros estamos diseñando una propuesta de conocimiento para actualizar alrededor de las tendencias, de los temas de actualidad a todos nuestros antiguos alumnos y también a aquellos estudiantes de la universidad y otros colectivos a los que se han de interés estos temas. Y también nos animamos a que podáis seguir nuestro nuevo canal de Twitter, AlumniBSM, y también participar en la conversación a través del mismo hashtag AlumniBSM. Presentar a los ponentes que tenemos el placer de tener aquí. En primer lugar, a Jorge Morell. Jorge Morell es jurista, especialista en LegalTech. Él es fundador de una empresa que se llama LegalTechis y es el autor del nuevo mapa visual de la LegalTech en España, que justo se acaba de actualizar ahora con datos de abril de 2018 y que hoy nos va a presentar. Y después tenemos a Lluís Escribano. Lluís es manager de estrategia digital de la consultora Roca Salvatella. Además, Lluís es alumno de la BSM, también es profesor del postgrado de transformación digital y mentor de algunos proyectos de alumnos de esta casa. Ellos van a ejercer roles hoy muy complementarios. Desde ópticas distintas y complementarias van a ofrecernos el panorama actual de lo que está pasando en el mundo LegalTech y de las oportunidades de futuro. Damos paso a la ponencia de Jorge y a continuación a la conversación entre los dos. Gracias. Buenas tardes. La idea es durante los próximos 15-20 minutos. Vamos a hablar un poco de LegalTech, concepto, LegalTech, principales nichos a nivel nacional, algunas tendencias locales e internacionales. Un poco más que nada, tener una vista de pájaro para saber qué es y qué está pasando. Esa es la idea. Entonces, para que sabáis un poco quién somos, LegalTechis es nuestra vertiente. Nosotros somos un despacho dedicado a derecho tecnológico, venimos de Mallorca. Es lo que se llama a veces una boutique legal, únicamente trabajamos esa vertiente. Y desde hace cuestión de año y medio, dos años, trabajamos en el área de LegalTech en un área especializada que tenemos que se llama LegalTechis. Es decir, los obsesionados por la LegalTech, para que nos hagáis una idea. Entonces, lo que hacemos es prestamos servicios legales a despachos, a departamentos jurídicos, a facultades de derecho, a colegios de abogados, en que parece mentira también se puede hacer cosas con ellos y estamos trabajando en algunas cuestiones, en el área de LegalTech. Tanto eso quiere decir en el estudio, como en la recomendación, como en la implementación de tecnología aplicada a servicios legales. Es un poco lo que hacemos. Para que veáis un poco algunas cuestiones, lanzamos, que luego lo veremos en más detalle, el primer mapa nacional sobre la LegalTech española en 2016. Desde entonces lo hemos estado trabajando y luego entraremos mucho más en detalle. Esto es un poco una preview. El año pasado organizamos en San Sebastián el primer congreso de LegalTech en el nivel nacional. Este año repetimos, el 18 de mayo, si alguien se quiere apuntar. Entonces, ahí empezamos a hablar de... reunimos a buena parte de la comunidad LegalTech nacional y trajimos a muchas startups. Y la verdad es que fue divertido. Y el año pasado, a finales del año pasado, en octubre, presentamos en Londres uno de los primeros proyectos a nivel mundial de LegalTech de código abierto. Es decir, es una herramienta que se llama Jade o Jade, que es una herramienta para la gestión de casos expedientes para abogados unipersonales o pequeños despachos de código abierto. Es decir, cualquiera la puede descargar y la puede ajustar e integrar como requiera. Y es un proyecto divertido en el que estamos trabajando en el medio-largo plazo con una empresa que colaboramos en la India en el desarrollo. Y es algo que creo que puede ser interesante. Y bueno, simplemente para que sepáis un poco. Eso es un poco LegalTechis y lo que hacemos. Entonces, aquí simplemente para que tengáis eso LegalTechis, información, y vamos al tema. Simplemente un poco para contextualizar. La frase ya tiene... no es precisamente original y ha salido muchas veces. Para mí me ha gustado mucho porque es una frase de Richard Saskin, que es uno de los grandes gurús de la tecnología legal o de la innovación en el sector. Y viene a decir eso. En los próximos 20 años él considera que se va a evolucionar o va a cambiar más el sector legal que en los últimos 200. Me parece que es una buena frase para contextualizar la situación en la que estamos y probablemente hacia donde nos estamos moviendo. Quizá a veces puede ser más lento, puede ser más rápido, pero es verdad que el sector está en una fase de oleaje muy importante. Y los tsunamis que vienen en ciertas vertientes son muy considerables. Entonces, a mí me parece una frase muy ilustrativa de lo que probablemente va a ocurrir. Entonces, me parece interesante como contexto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, muy brevemente, porque luego lo comentaremos más en detalle en la conversación. El concepto de LegalTech. Vamos a ver el mapa nacional que comentábamos y veréis un poco así algunas cuestiones, estadísticas y demás. Vamos a ver las principales áreas o mercados a nivel nacional, que también creo que es interesante verlo. Otras materias que quizá no son principales son tendencia en diferentes ámbitos nacionales, pero a nivel internacional tienen startups trabajando en ese ámbito con movimiento muy importante. Y luego algunas tendencias mundiales. Esto es para tener una idea suficientemente genérica y buena de qué es el fenómeno de tecnología aplicada. Entonces, primero, ¿qué es concepto? ¿Qué es LegalTech? LegalTech como tal no es un concepto especialmente moderno, quizá de tener en su vertiente más actual unos 5 o 6 años, quizá una década como tal. Pero la fórmula más sencilla de definirlo es esto. Es tecnología aplicada en la prestación y comercialización de servicios legales. Eso quiere decir que es tecnología LegalTech que, por ejemplo, puede ser tecnología que el abogado emplea para hacer más eficiente e incluso más económica su labor. Por ejemplo, plataformas que facilitan el contacto entre profesionales y clientes puede ser LegalTech, lo que llaman marketplaces jurídicos. Tecnología que favorece que el cliente localice a profesionales y haga más sencillo su localización y su contratación y demás es LegalTech. Por lo tanto, es cualquier vertiente tecnológica que se aplica a la profesión. Ya sea desde el punto de vista del profesional en sí, puede ser también el estudiante, es decir, en sus diferentes vertientes. O desde el punto de vista del cliente, cuando nos busca, cuando nos quiere contratar, cuando nos quiere ofrecer algo. Esa es un poco la idea de LegalTech. Tiene otras muchas vertientes, se puede extender en muchos ámbitos. Están surgiendo subtendencias dentro de LegalTech, tipo algo llamado Legal Design, que es un poco a buscar la usabilidad de las aplicaciones tecnológicas enfocadas al sector legal y hacerlas más sencillas de usar por parte del cliente. Eso forma parte de LegalTech. Entonces, es un ámbito que está creciendo mucho y tiene muchas variantes. Entonces, este es el mapa. Para que nos hagamos una idea, lo trabajamos desde verano de 2016, que lanzamos la primera edición. Abril de 2018 tenemos localizados 119 proyectos en el estado en LegalTech. Podéis ver, solo como avance, el 50,6% de los proyectos están en el área del Mediterráneo. Es decir, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, representa más de la mitad de los proyectos LegalTech nacionales. No sé si es el sol o es la luz o algo, nos afecta, quizá no sea en mi caso, pero definitivamente está pasando. Entonces, por ejemplo, Barcelona es líder en proyectos LegalTech nacionales. El 32,4% de los proyectos tienen base aquí. De hecho, si uno mira nuestro mapa, casi puede hacer una ruta urbana de LegalTech, porque hay muchísimas empresas que están en cuestión de 4 o 5 calles. Es curioso lo muy agrupadas que están. Madrid es el segundo, con un 26,7% y Valencia, aunque pueda parecer curioso que alguno no lo piensa, está con el 6,7% de los proyectos. Luego hay distintas, está muy fraccionado, podéis ver. Y ya digo, más del 50%, un poquito más del 50%, representa sobre la zona del Mediterráneo. Entonces, es curioso, al menos cuando uno tiene datos, ver ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las cinco principales áreas nacionales en LegalTech? ¿Sabemos ahora qué es? Es decir, ya sabemos que es tecnología que se aplica a prestar servicios legales o comercializarlos, en sus múltiples variantes. Sabemos que, al menos en España, estamos a un nivel europeo bastante bien posicionados en la cantidad de proyectos. A nivel mundial, para que os hagáis una idea, Estados Unidos definitivamente es líder, China está muy posicionado, Reino Unido también, Australia también, pero en Europa, la verdad, es que no tenemos mal posicionamiento. Las cinco principales áreas, también abril de 2018, las podemos resumir en la parte superior, ¿veis algo que pone? No sé si lo veréis en el documento, contratos online. Es decir, plataformas que permitan al usuario acceder a centenares en ocasiones de contratos de todo tipo y color, para alquilar, para reclamaciones, para términos y condiciones, para absolutamente cualquier cosa, a un coste muy, muy, muy económico. Es decir, 10, 20, 30 euros. Y muchas veces con sistemas web muy sencillos, de forma que el usuario pueda casi, casi crear el mismo contrato sin pasar por el abogado. Esa es una de las áreas importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es decir, plataformas que ofrecen muchísima documentación legal a un coste muy, muy económico, muy sencillamente. Otra, siguiendo un poco las agujas del reloj. Luego tenemos reclamaciones online, donde, por ejemplo, tenemos Reclamador, que seguramente es una de las empresas líderes a nivel nacional, que hace poco cerró una ronda de inversión de casi millón y medio de euros y está en facturaciones muy altas. Son empresas para iniciar reclamaciones online de cualquier tipo, un retraso de un vuelo, una cláusula, suelo, una plusvalía, incluso negligencias médicas, cuestiones laborales, multitud de materias, desde el móvil, es decir, o como mucho desde la web. Es decir, la idea es que el usuario entra en la plataforma, busca el tipo de reclamación que quiere iniciar, crea su cuenta, lanza esa reclamación y a partir de ahí el proceso se inicia. Por detrás hay abogados, pero el cliente no tiene que ir físicamente al abogado, no tiene que hacer desplazamiento, no tiene casi ni que buscarlo. Esos son los grandes mercados, no solo a nivel nacional, sino internacional. Ya digo, están facturando, así como va Reclamador, calculan que en uno o dos años estará en el top 25 de despachos de mayor facturación en España, teniendo en cuenta que es una empresa cuyo fundador es un economista y trabajan unos 108 o 110 trabajadores, de los cuales el 60% son tecnológicos, es decir, la parte jurídica es relativamente pequeña, 35 por ahí. Pero están surgiendo muchos, de hecho están surgiendo muchos players solo en la parte de reclamaciones online. Segundo o tercer gran mercado son las evidencias digitales, es decir, veréis muchas, algunas las podéis conocer, tipo Colorjuris o Garante, Lleida.net, son herramientas más pensadas para el profesional, pero la idea es que son herramientas que facilitan la verificación de documentación electrónica. Pueden ser correos electrónicos, pueden ser mensajería, pueden ser SMS, pero pueden ser contenido digital en redes sociales en caso de una demanda, pero hay muchísimas empresas que trabajan en esa vertiente. Signature, por ejemplo, están en Barcelona trabajando en muchísimas cosas, entonces es otro gran campo. Uno que mezcla un poco son los, en la parte en amarillo, los marketplaces jurídicos, es el cuarto gran campo a nivel nacional. Esto son las típicas, todo el mundo quiere ser en este ámbito el tripadvisor de la abogacía, para que os hagáis una idea. Por tanto, son plataformas online en las que de una parte están los profesionales jurídicos y de la otra los clientes. El profesional jurídico dice, yo soy abogado y presto servicios en estas materias, presto importes en estos lugares. El cliente se da de alta y dice, tengo un problema en estas materias, estoy en esta localización, máximo quiero pagar esto, a ver qué se me ofrece. Entonces, de la misma forma que hay bookings, hay habitísimos, hay otros servicios de ese estilo, están surgiendo, al menos solo en España, hay 13 mercados jurídicos de ese estilo. Y tampoco no es una tendencia únicamente local, es una tendencia muy, muy grande a nivel mundial. Y el último mercado que tiene fuerza en cantidad de participantes, también lo veréis mucho en otros países, es el del software de gestión, es decir, poder gestionar, ir más allá de los post-its, el papel y el Excel para gestionar clientes, expedientes, facturación, la vinculación entre ellas, hacer un seguimiento de toda esa información y, por tanto, hacer la búsqueda de la información de un cliente más sencilla, hacer los vínculos entre uno y otro también de forma más fácil. Entonces, eso es lo que llamamos software de gestión. Hay algunos más antiguos, algunos participantes más nuevos, algunos que están integrando, Qlo, por ejemplo, recientemente ha lanzado un sistema para integrar procesos legales dentro de su software de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que alguien que, por ejemplo, no sabe cómo hacer un desahucio, el software le dice paso por paso cómo debe hacer un desahucio. Pero además le proporciona la documentación necesaria, le dirige a los artículos que se aplican en cada caso, es prácticamente una guía for dummies de cómo hacer procesos legales, por decirlo de alguna forma. Eso parece una tontería, pero eso va a crear cambios muy interesantes, porque implica que, por ejemplo, profesionales jurídicos que justo se están iniciando no necesitan tanto seguimiento inicial para comenzar a aplicar sus conocimientos, pero también significa que profesionales que justo se están iniciando no necesitan tanta experiencia ni la curva de aprendizaje puede ser tan alta, se pueden poner al día mucho más rápidamente respecto a profesionales que llevan X años. Entonces esto, algunas, ya digo, son softwares integrados en los propios softwares de gestión y otras veces son distintas. Pero estos son por los cinco grandes mercados. Contratos, reclamaciones, evidencias digitales, los marketplaces, los mercados jurídicos, como lo creáis, prefiero llamar, y el software de gestión que mayormente va a esa parte de clientes y expedientes. Entonces, otras materias interesantes aquí, nacionales, hay muchos autoservicios legales, es decir, el concepto de hazlo tú mismo, por ejemplo, en plan, quiero hacer un registro de marca, pero no quiero pasar por un abogado. Pues hay plataformas que paso a paso te guían en un registro de marca y detrás están construidas de tal forma que al final están bien construidas y están adecuadamente hechas. Pues te sale al cliente, le salen más económicas, no tiene que hacer el desplazamiento físico y lo puede hacer online. Hay plataformas de autoservicios legales para hacer auditorías de LOPD y algunas hasta cierto punto de reglamento general de protección de datos, hasta cierto punto. La cuestión es que cada vez hay más, no solo aquí, de cualquier otro ámbito, hay más, los anglosajones lo llaman, los do-it-yourself legales, donde el cliente cada vez tiene más conocimiento de lo que necesita, no tiene ganas o no tiene necesidad o no tiene acceso al presupuesto que le permita acceder a un profesional normalmente y utiliza ese tipo de servicios. Mucho más económicos, más sencillos, más fáciles de acceder. Entonces esto existe cada vez más. Así destacando, hay lo que se llama analítica jurisprudencial, que son, también esto está a nivel mundial, que está más destacado que aquí. Esos son softwares que están analizando grandes volúmenes de sentencias, de jurisprudencia, y a partir de ahí están haciendo predicciones. Están, por ejemplo, diciendo que si tengo un caso en materia penal en tal juzgado, voy a estar seis meses y X días. O que si, por ejemplo, tengo un proceso de familia y quiero solicitar, en estas condiciones concretas que me corresponden, una pensión alimenticia, el importe que me puedo esperar con un 97% de acierto es de 212 euros y no de los 500 que, por ejemplo, el cliente me está pidiendo. Es decir, son softwares que están analizando grandes volúmenes de información. O sea, aquí al menos normalmente están moviéndose entre 5 y 6 millones de sentencias para predecir duraciones de los procesos, posibilidades de, qué porcentaje hay de posibilidades de que sea condenado. Si, por ejemplo, estamos en un caso de delitos en cuestiones de tráfico con determinados agravantes y me toca este juzgado correspondiente, pues hay software que te dice que tienes un 96,8% de posibilidades de ser condenado con esta pena. No estamos entrando en ciencia ficción, o sea, todo esto es presente, no me estoy inventando nada, pero son herramientas que ayudan mucho a preparar estrategia procesal. Están empezando a trabajar el hecho de, por ejemplo, indicar cuáles son los argumentos jurídicos, los fundamentos jurídicos más citados en sentencias en función de los hechos que se indican al software y por tanto es software con mucho potencial. Aquí hay seis empresas dedicadas a esta materia a nivel mundial, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido hay más, pero también es un ámbito interesante. Y otro interesante aquí es el crowdfunding legal, que es solicitar ayuda legal en determinadas materias o asuntos. Es decir, quiero iniciar un pleito contra Volkswagen por el problema que hubo cuando hubo el crowd en los tipos de emisiones, pero no tengo suficientes recursos. Entonces es como lanzar, igual que se lanzan proyectos de micromecenazgo, están funcionando mucho los proyectos de micromecenazgo legal. Por ejemplo, una de las plataformas más grandes a nivel mundial está en Reino Unido, se llama Crowdjustice, y está moviendo millones de euros para este tipo de casos. Por ejemplo, una de las sentencias relacionadas con Brexit, que por ahora ha sido exitosa para intentar tirar el Brexit hacia atrás, ha sido financiada a través de Crowdjustice. Entonces aquí hay unas cuatro o cinco plataformas relacionadas con el crowdfunding legal, pero es otra fórmula donde el profesional puede estar ahí detrás y decir, yo quiero defender los proyectos que lleguen a determinados importes, pero el cliente puede iniciarlos, puede decir, bueno, llegaremos hasta aquí o hasta aquí. Y luego ya casi acabamos. Esto un poco más a tendencias a nivel mundial. Ya lo habéis visto que se habla mucho de inteligencia artificial y hemos hablado un poquito. Durante la conversación saldrán muchas más, pero una tendencia mundial muy grande es el análisis de documentación legal, sean contratos, sean sentencias, sea cualquier otra cuestión relacionada, e intentar sacar tendencias, intentar sacar predicciones o nuevos conocimientos lo comentábamos antes del caso de empresas que se dedican al análisis de acuerdos de confidencialidad, lo veremos con más detalle luego, donde han enfrentado a su software a abogados especializados en la materia y el software ha encontrado en, por ejemplo, hacían una competición donde el software de una empresa dedicada al análisis de contratos, que se llama Logix, que es una empresa de Israel, muy especializada en la materia, hizo que cinco acuerdos de confidencialidad fueran analizados por su software y a la vez por 20 profesionales especializados en la materia. Esos acuerdos tenían errores más que conocidos. La idea era ver quién encontraba más rápidamente todos los errores. El software en 26 segundos encontró el 94% de los errores. Los 20 profesionales de media, en una hora y media, encontraron el 84% de los errores. Es decir, el software era 200 veces más rápido en encontrar los errores y encontraba más. Eso entra en el uso de inteligencia artificial en tareas legales. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. No todo es brujería, o sea, no todo es fantástico ni todo es horrible, pero es importante. La automatización de procesos es otra parte importante y tendencia mundial importante. Por ejemplo, nosotros ahora hemos ayudado a un despacho que se dedicaba a materia tributaria en el asesoramiento en gestión de criptomonedas. Comenzando la campaña de renta les hemos ayudado a crear un chatbot jurídico donde muchas cuestiones que les salen o que les pedían de forma muy reiterativa a los clientes, el chatbot las pueda contestar. Entonces eso les ahorra mucho tiempo para empezar porque lo que les facilita es que muchas cuestiones que ellos sabían cómo resolver pero que eran muy reiterativas no tienen que estar ahora contestando mails o contestando teléfono. El chatbot las resuelve. Si el cliente tiene la necesidad de algo más personalizado, desde el propio chatbot, por ejemplo en este caso, puede contactar con el cliente o con el abogado. Entonces esto es automatizar un proceso. El proceso es responder consultas jurídicas en una materia muy concreta donde el abogado tiene una expertise o un conocimiento muy grande y eso se puede hacer procedimentado del 1 al 2 al 3 al 4 al 5. Eso es muy chulo. Eso encaja en gestión de proyectos. Es decir, es un área muy interesante y está gestionando también mucho. Gestión de proyectos a escalas más grandes o menos pero también en el inicio de cuando yo estoy haciendo determinados procesos o estamos ayudando, por ejemplo, estamos ayudando un despacho que trabaja la compraventa de inmuebles con extranjeros que vienen a residir aquí y tienen ese proceso muy, muy, muy hecho internamente. Lo tienen muy automatizado a su manera pero lo han hecho de forma artesanal. Todo eso se puede unir en piezas y hacer un proceso mucho más automatizado. Eso implica la gestión del proyecto. Entender cómo funciona internamente el despacho, cómo está prestando esa necesidad legal al cliente y cómo podemos llevarla a un paso más allá para que sea más eficiente, sea más rápida y por tanto al final le permita ofrecer un coste menor y por tanto al final ganar en mayor clientela, ahorrar tiempo. Esas son al finales las finalidades y eso es al finales la gestión de proyectos. Y analítica de datos legales es un campo de más de medio largo plazo, no actual como tal, pero la idea es el sector legal en sí, o sea, los abogados tenemos muchísima información de muchísima calidad, quizá con el sector sanitario de los que más. Pero en general es información que no está en formatos estructurados, es decir, que no tiene los tratamientos adecuados para sacar mayor, para exprimirla y sacar otros conocimientos. Entonces la analítica de datos es lo que se está obsesionando mucho es por ejemplo en aplicar inteligencia artificial en un histórico de facturación de un despacho, mediano, mediano o grande, lo que sea. Y a partir de ahí decir, pues mira, en estas tareas nos estamos dando cuenta que has perdido muchas más horas de lo que sería normal, en estas estás facturando menos de lo que correspondería, en estas te podemos ayudar a predecir cómo una tarea se puede ajustar más o menos en precio y por tanto ser más transparente al cliente y decirle exactamente lo que le vas a cobrar. Entonces la analítica de datos es el sector legal tiene mucha información de mucha calidad, empecemos a tratarla en formatos adecuados, a efectos informáticos y empecemos un poco a trabajarla para ver hacia dónde se puede mover la jugada. Se está haciendo mayoritariamente ahora en sentencias en jurisprudencia pero hay otros ámbitos, en contratos se está trabajando, ya digo que en facturación también y es un campo muy, con mucho potencial ya más previo a medio y largo plazo. Y con esto hemos por ahora hecho la presentación. Tenemos concepto, tenemos principales mercados, otros mercados interesantes y algunas tendencias mundiales y vamos a empezar a debatir en un ratito. ¿Sí? Ya sí. Me quebraño. Bueno, gracias Jorge. ¿Se me escucha bien? Si me escucháis bien. Bueno, gracias Jorge por la intro. A mí antes de pasar al debate lo que me gustaría es hacer un poco dado que yo me lo miro más desde la posición de consultor, no tengo el conocimiento tan técnico que tiene Jorge, a mí me gustaría más intentar desgranar cuáles son bajo mi punto de vista las claves o las razones que explican un poco el éxito de este fenómeno de Legal Tech que además creo que de alguna manera ayudarán a entender un poco cuáles son las nuevas reglas de Internet sobre todo para aquellos que os lo miráis desde la otra perspectiva, no desde la perspectiva del emprendedor y sí más de la perspectiva de la empresa de servicios legales y servicios jurídicos. Creo que da algunas pistas y quizá también os ayuda como mínimo a reflexionar. La primera de las claves yo creo que y es motor seguramente de transformación de todos los sectores no únicamente el legal que es este nuevo consumidor el consumidor como cualquiera de nosotros que estamos hiperconectados que somos sociales que estamos enganchados al móvil que tenemos el acceso a la información a la palma de la mano y que en definitiva somos cada vez más exigentes con las empresas con las que relacionamos con las que compramos. Eso está obligando a las empresas tradicionales a salir de esa zona de confort y articular nuevas maneras nuevas propuestas nuevos canales de relación con el consumidor. Yo creo que ahí es precisamente donde las legal tech son fuertes han sabido leer esta nueva tendencia este nuevo consumidor que pide cosas nuevas y es lo que les hace realmente diferenciales respecto a las empresas más tradicionales que por su status quo o por su estructura pues les resulta más difícil adaptarse a este entorno cambiante. Ligado a este concepto muy estrechamente ligado para mí el atributo diferencial de las legal tech respecto a los players tradicionales es esta orientación al usuario. Cuando antes Jorge definía hacia la definición de legal tech si me permites yo añadiría la coletilla de son soluciones orientadas al usuario. Son soluciones que se orientan sobre todo a la experiencia del usuario a entender que busca hacerlo fácil hacerlo simple y es algo que también las compañías tradicionales por la estructura es algo complicado y es algo que caracteriza no solo las legal tech sino que cuando hablamos de fintech hablamos de insurtech lo paradigmático de todo esto es que muchas de estas compañías son de base 100% tecnológica de hecho no tienen conocimiento sobre legalidad pero lo que sí que saben hacer es orientarse al cliente entender que busca entender que necesita y proveer estos servicios que complementan seguramente los servicios del abogado. Si intentamos aterrizar un pelín más que significa orientación al cliente hablamos por un lado de inmediatez son plataformas que de alguna manera muchas de ellas ofrecen prácticamente soluciones y respuestas a tiempo real algo realmente impensable en un sector donde es más tedioso es más lento por temas burocráticos por procedimientos internos y es algo que creo que también diferencia y caracteriza esta nueva aproximación de este tipo de servicios también ofrecen simplicidad al final este tipo de servicios lo que están haciendo de alguna manera es democratizar la legalidad para usuarios de a pie lo ponen fácil lo hacen sencillo no necesitas tener grandes conocimientos del sector para poder redactar un contrato plantear una consulta lo hacen realmente sencillo y es algo para mi es un reto que los que están al otro lado seguramente deben empezar a incorporar también en sus propuestas y en sus canales de servicio otro elemento que también creo que les caracteriza que es esa ubicuidad de poder acceder a ellas de tener al alcance estas plataformas a cualquier momento del día desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo algo impensable desde hace mucho en un sector pues que seguramente imaginarse poder tener algún tipo de servicio sin haber de desplazarse o generar una cita previa pues bueno realmente es algo cambiante y por lo tanto yo creo que también es algo que caracteriza este tipo de soluciones esta ubicuidad esta orientación al usuario además son plataformas que también de alguna manera fomentan este autoservicio y esta es una tendencia que observamos en internet en el consumidor esta necesidad de ser autónomo en realizar sus propias gestiones en no necesitar un tercero y yo creo que las Legaltech en mayor medida muchas de ellas también fomentan este autoservicio que podríamos decir de alguna manera venimos de otros sectores donde hacer un check-in al coger un avión o hacer un gestionar digamos el check-in de pago cuando vas al supermercado ya puede ser habitual pues también empezamos a ver como en este sector pues cada vez más somos más autosuficientes para acceder a la legalidad y obtener respuestas legales esta autogestión creo que también se caracterizan y es un valor diferencial por transparentar el sector de alguna manera sobre todo esta categoría que dibujabas de los marketplace que al final lo que hacen es de alguna manera transparentar un sector que también ha sido muy opaco muy endogámico y lo que hacen es precisamente poner a disposición abierta incluso los precios paquetizando precios o las opiniones de los propios clientes y creo que eso también es algo que les caracteriza y que seguramente genera esa confianza para el consumidor si tú me lo transparentas pues también me generas una confianza para poder acudir a ti para contratar el servicio evidentemente esto no tiene sentido sin la tecnología disruptiva a muchas de ellas las apuntaba Jorge siempre que hay una innovación tecnológica la mayoría de ellas va acompañada de una innovación en negocio sobre todo porque las LegalTech o cualquier otra startup de lo que se caracteriza es que son muy rápidas son muy ágiles a la que ven blockchain ven smart contract enseguida ya salta alguien genera un nuevo servicio genera una nueva oportunidad y por lo tanto es difícil imaginarse este fenómeno sin el principal aliado de las LegalTech que es esa tecnología otro elemento que también creo que explica este éxito es la especialización fijaros que muchas de estas plataformas se centran son muy especialistas en un proceso muy concreto de la cadena a valor en este caso de la legalidad pensar que estas plataformas no tienen ninguna vocación de competir algunas sí pero de competir en la mayoría en la cadena de valor de la abogacía digamos de principio a fin lo que hacen es trocear la parte de acceso a la información la parte de la firma legal la parte de la contratación y los sistematizan de tal manera que los convierten excelentes al prestar ese servicio y raramente pueden tener competencia en cada uno de esos pequeños procesos y allí está el reto yo creo de las empresas de identificar cuáles de ellas complementan su actividad para establecer alianzas y demás y finalmente creo que hay un tema que también acompaña el éxito de las Legal Tech que son estos nuevos puntos de contacto o canales digitales que aparecen y que creo que afavorecen la aparición también de Legal Tech por ejemplo todo el tema mobile las aplicaciones móviles o las redes sociales o incluso los wearables cualquier tipo de estos canales a veces son hábitats en los que se apalancan algunas de estas soluciones por ejemplo el caso de los reclamadores que hablas tú los reclamadores parte de su fuente de generación de leads y de tráfico procede de los sistemas de monitorización de las redes sociales tú tienes un atraso de un vuelo lo tienen perfectamente sistematizado y gracias a ellos son capaces de generar tráfico por lo tanto de hecho están empezando a predecir cuando un vuelo se va a retrasar o sea todavía no se ha retrasado pero para que vean entonces bueno me parece que también es otra explicación que también pues refuerza este éxito o esta clave de las Legal Tech por lo tanto para mí yo creo que son estas 10 las desgranaría de esta manera una parte más orientada al consumidor con esta ubicuidad con esta simplicidad una parte más orientada a la tecnología sin ella difícil de imaginar y por otra parte destacaría esta especialización este dominio que tienen en algunos de los procesos vale yo creo que con esto hay una buena vista de pájaro para empezar para arrancar un poco el debate yo no sé Jorge si compartes un poco bajo mi punto de vista yo he empezado hablando de consumidor yo no sé si estás de acuerdo conmigo que al final todo nace de lo que el mercado te pide y de la necesidad y de la motivación es decir la legaltech en general está muy obsesionada con la importancia del cliente y que todo gira a su alrededor entonces buena parte de ese trabajo es hagamos procesos más sencillos hagamos procesos más automatizados para que no tengamos que estar encima que nos favorezca reducción en tiempos en costes y también porque al final el parte del cliente jurídico está cambiando es decir el conocimiento jurídico ya no es algo propio de los abogados es decir no tenemos el control de eso Google entre otras cuestiones o internet en general ha abierto el conocimiento jurídico entonces ahora te da un cliente con un contrato ya medio hecho porque lo ha comprado una plataforma o con toda una serie de ideas entonces eso es una primera cuestión te dan clientes más informados segunda tienes perfiles más jóvenes es decir el perfil del concepto del millennial es algo que los próximos cinco años se entiende que casi dos tercios de la población activa mundial serán milenios es decir personas con entre 30 y 35 años tienen otras inquietudes tienen mayor conocimiento tecnológico y por tanto la fórmula que tienen ellos para buscar servicios legales no es la habitual no es ir por la calle y buscar la placa de abogado es ir a no exacto es ir a Google y buscar abogado en mi zona y a partir de contactar o directamente ir a las muchísimas plataformas entonces entre la obsesión que definitivamente los muchos prestadores legales habituales están teniendo con el cliente debe ser el foco pensemos en que nos pide el cliente y a partir de ahí empezamos a trabajar y que el cliente en sí está cambiando porque entre otras cosas hace una década tiene acceso a una cosa que se llama smartphone que es un ordenador de bolsillo y prácticamente buena parte de casi cuatro séptimas partes de la población mundial tiene uno y eso es muy sencillo para acceder a un servicio legal eso cambia mucho el juego eso cambia que por ejemplo si yo busco abogado me voy a una plataforma en plan tripadvice o labitísimos o similar y ostras lo busque ahí por tanto eso dispara la competencia pero dispara las oportunidades pero sí el cliente en el fondo es el que está empujando esa necesidad en el que el cliente quizá puede llegar a saber más o como digo tener a su instante información más que el propio ahora eso genera problemas porque a veces te puede venir un cliente con unas por ejemplo en nuestro caso unas condiciones legales más que hechas y las ha hecho por su cuenta y en ocasiones para el caso particular pues es una problemática pero genera mucha mayor transparencia efectos de que al cliente no tienes lo que llaman la simetría informativa es decir yo como abogado ya no tengo tanta ventaja respecto al cliente como hace quizá 20 años porque él sabe si lo que yo le puedo estar contando tiene lógica a niveles de precios a niveles de tarea del coste que lleva en horas entonces eso para mí particularmente es mejor algunas de esas herramientas que hemos comentado se están empezando a plantear como herramientas para justificar o trabajar el evitar malas praxis es decir si yo tengo una herramienta de analítica jurisprudencial que me dice que una pensión alimenticia donde hay un hijo que tiene una de las partes estaba haciendo determinados ingresos muy concretos y me corresponde ir a este juzgado y sé sí o sí que como mucho en ese juzgado me tocarán entre 210 y 220 euros yo no le puedo prometer al cliente 600 o 700 si se los prometo ahora no pero de aquí 5 o 10 años no es ninguna locura de que el cliente me exija que lo que le estoy planteando como estrategia procesal o de resultados se la demuestre con datos objetivos el tema es que eso ya se puede hacer pero es que de aquí 10 años eso va a ser muy habitual porque yo le podré decir pues mira a lo mejor no nos interesa seguir esta ruta a efectos de ir a tribunales porque en principio va a llevar 12, 14, 18 meses o va a tener estos costes y entonces eso se puede también utilizar al revés es decir yo puedo decirle hacer una propuesta al cliente y decirle con datos objetivos yo te puedo más o menos garantizar esto pero si tú esperabas mucho más que luego no haya malos entendidos la tecnología en ese sentido abre mucho las opciones tanto porque el cliente va a saber mucho más y va a exigir más pero si uno lo toma del otro lado le permite protegerse hasta cierto punto mejor y plantear determinadas estrategias que me parecen interesantes en ese ámbito bueno seguramente el reto para las organizaciones es intentar empatizar y entender muy bien qué pide ese nuevo cliente esas nuevas motivaciones son los puntos de dolor es que no es fácil también también depende del profesional también de si es decir el sector legal es muy grande en el fondo y no es lo mismo lo que llaman la big law o las grandes firmas que tienen unas necesidades tecnológicas y de innovación X con las que tienen los despachos pequeñitos o los que tiene el abogado unipersonal son mundos completamente distintos aunque viven allí en medio entonces en función de cada uno hay que ver las necesidades que está teniendo cuáles son los puntos de dolor de necesidades y en función de eso las exigencias del cliente cómo se puede gestionarlo pero es definitivamente claro que el cliente está obligando a moverse en según qué direcciones y que por otra parte la legal técnica en general está muy obsesionada con pongamos el foco en ese usuario porque es el que rápidamente accede a nosotros al que nos pide una cuestión de una reclamación y la directamente la hace online es decir no contacta con un abogado no sabe quién hay detrás pero constantemente lo mantenemos informado es decir el caso que ponía reclamador reclamador estuve en Barcelona y yo estaba en una conferencia que compartí con su CEO y lo que comentaba allí es que por ejemplo ellos le decían son creo que dijo 108 110 trabajadores a día de hoy y gestionan no 2500 pleitos a día de hoy lo que comentaba es que un despacho como ellos gestionan obviamente ya hacen algo mucho más que retrasos de vuelos y demás también hacen cuestiones bancarias plusvarías hacen una gran variedad claro cuentas nosotros gestionamos 2500 pleitos al vuelos con unos 2500 pleitos al mes con unos 110 trabajadores despachos como Arriaga o similar se están moviendo en 1200 1300 abogados para gestionar un importe de pleitos similar ¿qué diferencia uno y otro? que uno tiene muy procedimentado su sistema con muchísima tecnología y le permite llevar una gran escala de volumen el otro aplica más una teoría más habitual de metamos más recursos humanos para hacer que la rueda gire pero entonces ¿qué hacen? pues en ese sentido les favorece esa posibilidad y les favorece por ejemplo lo que decían es mantener muy informado al cliente constantemente le envían alertas sobre cuál es la situación es decir una cosa muy típica al cliente es que hay de lo mío ¿cómo llevas el que hay de lo mío a una vertiente tecnológica? pues tienes el móvil le puedes enviar notificaciones sobre qué novedades ha habido en tu caso puedes crearles cuentas de usuarios donde ellos pueden comprobar exactamente cuál es la situación si hay que mover alguna hay que enviar alguna documentación nueva si alguien tiene que estar ahí presente eso es lo que beneficia tecnología oye sí tirando el hilo un poco al final también vemos el sector legal es un sector que siempre ha tenido mucho respeto a la tecnología quizá también por el status quo y la competencia y la dominancia que tenía yo creo que la pregunta es obligada esto del legal tech esto es amenaza o es una oportunidad o ambas yo definitivamente creo que ambas es decir yo creo y ahí empiezan a haber informes que lo razonan bastante bien que va a desaparecer mucha buena parte de la profesión legal y no creo que se haya que tomarlo como una malísima noticia que tiene su parte mala obviamente pero a la vez generará muchas necesidades es decir hoy lo comentaba también en estas charlas The Law Society que es algo así como el Consejo General de la Abogacía Española en el Reino Unido publicó a finales del año pasado un informe que analizaba cuál iba a ser el impacto de la automatización en el sector legal en el sector legal británico es decir lo que hemos hablado el hecho de automatizar tareas el hecho de que un contrato casi casi venga hecho y no necesite estar el abogado ahí encima lo que decíamos de los acuerdos de confidencialidad y ellos consideraban que solo en el sector británico legal iban a desaparecer el 19% del sector en los próximos entre 15 y 20 años eso significaba 78.000 profesionales es mucho el 20% de un sector pues luego es que la consultora de Lloyd el año anterior analizando el mismo sector legal británico calculaba que el 39% podía desaparecer que a mi me parece ya casi preocupante porque desaparece tanto de un sector desfrecuente la parte buena de eso es que ellos decían que se va a compensar buena parte de ese trabajo al menos parte de ese trabajo porque nacen otras muchas necesidades es decir al final lo que estábamos hablando automatizar un proceso legal va a necesitar que un perfil jurídico adquiera determinados conocimientos tecnológicos que ayuden a hacer ese traslado a esa transformación esos son perfiles que a día de hoy no existen en sí o sea tenemos el conocimiento jurídico pues somos abogados somos grandes analistas y eso creo que es una ventaja que debemos aprovechar pero son perfiles que se tendrán que ir poco a poco reciclando hacia allí bueno sobre todo también como al final como pones en valor la competencia que esos despachos tienen porque al final decimos que estos estos players al final son base tecnológica pero como sacas partido y quizás una tarea más consultiva más personalizada pero al final yo creo que también tienen sus propias armas de defensa contra eso difícilmente podrán competir como ponen en valor ese conocimiento que les distingue al final para mí el problema lo que vemos es si la mentalidad es adecuada es decir si quien se da cuenta de que de que estamos en época de cambio quien está al mando del timón se da cuenta de que aquello está cambiando y que quizás el estatus quo mantenerse quieto y evitarlo y decir ok esto pasará y no me afectará si quien está al mando de eso se da cuenta para mí todos son oportunidades hay muchas oportunidades obviamente hay trabajos que desaparecerán y otros que se reciclarán pero si no hay esa actitud de mentalidad relativamente abierta con la capacidad el que quien manda el quien tenga liderazgo de esa empresa de ese despacho no vea eso tiene algunas dificultades más grandes es decir por ejemplo una desconfianza muy habitual cuando surgen casos como decíamos de la software analizando acuerdos de confidencialidad decían claro es que el software solo reconoce el 94% de los errores queda un 6% eso es un riesgo y nosotros como abogados nos educan entre otras cosas en evitar el riesgo a toda costa claro pero no es un riesgo cuando nosotros estamos redactando un informe a una demanda a la una y media de la noche porque el plazo acaba el día siguiente y quizá nuestras condiciones físicas y mentales no son las más adecuadas es el mismo riesgo pero llevamos probablemente haciendo eso que 100 años 200 años entonces es un riesgo que no vemos igual entonces tiene riesgo que el software es decir amenaza oportunidad para mí las dos pero sí que hay que darse claro de que el software es inteligente en lo que le han enseñado el software que comentábamos es inteligente para analizar acuerdos de confidencialidad en todo lo demás es horrible eso quiere decir que por ejemplo el acuerdo de confidencialidad luego tiene pases a según qué nivel sobre todo tiene fases donde el humano debe intervenir y tiene que negociar con las partes y tiene que llegar a acuerdos mucho más finos eso ahí el software no lo va a hacer es decir si la gran pregunta es oh nos vamos a morir todos y nos va a destruir la tecnología y la va a desaparecer me parece una locura es decir no vamos a desaparecer si nos vamos a ir reciclando a según qué vertientes pero el abogado que únicamente haga tareas propias de la máquina se va a desaparecer porque la máquina va a hacer lo más rápido que nosotros no se va a cansar y va a cobrar bastante menos por lo tanto el rol del abogado seguramente funcionará entonces el rol del abogado es entender cuáles son sus ventajas y cuáles son sus puntos fuertes que son muchísimos y potenciarlos y las por ejemplo nosotros las tecnologías aprovechadas es decir nosotros el despacho que tenemos en Baleares se llama términos y condiciones y nació como un hobby mío de leerme términos y condiciones que dices vaya hobby también pero es el caso a día de hoy hay una inteligencia artificial que se dedica a leer políticas de privacidad y hacer un resumen de las mismas que se publicó hace cuestión de un mes eso quiere decir que todavía hay algunos errores si no es obviamente genial pero en 5 o 10 años ese software hará mi trabajo tengo que preocuparme por ello y por eso voy a dejar de recibir trabajo en esa área porque es una tarea que ofrecemos elaborar condiciones generales de contratación para mí es una ventaja porque puedo adoptar esa tecnología y hacer que se lea todas las políticas que corresponda y yo empezar a enfocarme en otras cosas al final leerse términos y condiciones consume mucho tiempo entonces pero claro yo puedo aportar otras necesidades tengo más conocimiento para hacer mejores aportaciones pero bueno es ver esas oportunidades y esas parece también obligado que de alguna manera estos despachos o estos abogados deberán incorporar también ciertas capacidades digitales ¿no? y imitar esa brecha ¿no? no digo avanzado pero tener al final el perfil abogado que domine un poco el lenguaje y las lógicas parece indegociable definitivamente lo que pasa es que ahí tienes problemas a todas las escalas tienes problemas a escalas de facultades de derecho que en general yo soy un poco ahí bastante crítico y creo que están creando profesionales bastante obsoletos más propios a veces desde el siglo XX que no del XXI entonces ya generas profesionales a veces con formas de trabajar muy específicas incluso con mentalidades muy un poco anquilosadas pero claro tienes que incorporar tecnologías pero tampoco no importa incorporar no es cuestión de poner inteligencia artificial por todo es saber utilizar Excel a un nivel adecuado es saber utilizar una herramienta ofimática que permita por ejemplo al cliente de forma online consultar un contrato que se le está elaborando y que pueda hacer comentarios de forma sencilla es una herramienta que fácilmente simplifique el llevar versiones de documentos de forma que no tengamos que enviar el documento contrato de alquiler versión final versión final final versión super final no importa llegar a eso que es bastante habitual hoy en día eso son tecnologías a coste cero super sencillas de acceder y que al final generan beneficios un simple gestor lo que nosotros hemos lanzado de código abierto es un gestor de casos y expedientes hipersencillo porque al final tener carpetas y Excel de clientes está bien pero si uno tiene un poco más estructurado ahí puede sumar documentación lo puede poner en su propio servidor lo puede tener local al final genera incidencias a determinados niveles porque luego eso se puede hacer crecer y no importa inventar la rueda eso es un poco para nosotros el mensaje que siempre damos a todo el mundo que estamos asesorando y ayudando apuntadas antes algunas tecnologías disruptivas de inteligencia artificial empezamos a ver aplicabilidad a temas de blockchain smart contracts bajo tu perspectiva ¿cuáles de esas tecnologías que empiezan a consolidarse crees que tendrán más recorrido o más impacto en el corto o medio plazo en el ámbito del sector? es decir todo el mundo está muy obsesionado con razón en la automatización de tareas y la automatización de tareas es una cosa que mayormente parte de la inteligencia artificial y sobre todo una vertiente que se llama el aprendizaje automático o el machine learning en los anglosajones eso en el fondo el machine learning es para que nos hagamos una idea un tamagotchi es enseñar a un software a un algoritmo en este caso a que se le dan por ejemplo quiero que un software detecte si una cláusula es o no abusiva o potencialmente abusiva en un contrato se le alimenta al software de muchos casos centenares en ocasiones miles de cláusulas abusivas de ese estilo y a su vez se le dan otro bloque o otro dataset de cláusulas no abusivas y por lo tanto tienen las dos comparativas durante un tiempo a ese software se le entrena ahí está un poco la parte de tamagotchi se le dice esto está bien esto está mal aquí has dicho que era abusiva y esto estaba bien pero aquí has dicho que no lo era y si lo era se le va guiando durante unos meses que hace esas tareas pueden durar 3, 4, 6 meses de educación luego el software una vez que tiene todo eso entrenado por su cuenta empieza a él solo decir ah pues mira me he leído este contrato y creo que estas tres cláusulas son abusivas entonces eso viene aplicado y obviamente está pasando eso lleva a sus tareas porque eso también implica una cosa que se llama procesamiento de lenguaje natural que es que el software sea capaz de entender nuestra expresión oral normal es decir sin tratado de una forma informática específica y nuestro lenguaje también específico o sea escrito y además el escrito de legales que es un poco más especial entonces eso viene entrenado aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural el potencial es inmensísimo por inmensísimo porque al final eso sí que va a sustituir muchas tareas que hacemos de cuestiones rutinarias por ejemplo es decir el chatbot que nosotros hemos programado hace cuestiones muy sencillas todavía a sus niveles pero está perfectamente previsto que si en unos meses el nivel de consultas es suficientemente alto se tengan suficientemente datos para empezar a entrenar el bot y que él solo empieza a contestar cosas sin necesidad de derivar esas cuestiones a un abogado justo a principios de este año en Rusia se ha lanzado un chatbot jurídico para cuestiones de consumo y lo que han hecho es utilizar más de 100.000 consultas previas con eso se han entrenado al software y el chatbot al final está respondiendo a esas cuestiones por su cuenta eso está al final claro eso que hace ostras eso es genial si lo vemos desde la perspectiva de me quita mucho trabajo pero desde la otra parte la hay que ver ostras me quita mucho trabajo puede ser bueno y puede ser malo entonces eso es para mí la que más más potencial tiene luego está blockchain en determinadas vertientes pero blockchain es muy especial y tiene sus particularidades pero para mí es dentro de inteligencia artificial todo lo que sea aprendizaje automático y automatizar tareas legales eso tiene muchas oportunidades pero ahí sí que uno tiene aquí ostras puede ser una competencia y en todo el fenómeno de la economía colaborativa que parece que está impactando yo diría prácticamente en todos los sectores en el ámbito legal creo que antes decías algo del crowdlending ¿no? sí, el crowdfunding sí ¿es que también va a tener su traslación o algún tipo de impacto o quedará ajeno de...? están surgiendo cosas relacionadas es decir yo ha publicado hace recientemente colaboro en el blog de innovación del consejo general de la voz española y he publicado sobre el papel de la deontología y las normas estatutarias de la profesión con el mundo de la legal tech y he comentado un par de casos que se están alcanzando una temperatura alta en Estados Unidos con empresas legal tech que han sido demandadas por despachos de abogados o profesionales porque a veces consideran que hay intrusismo hay trabajo legal sin autorización adecuada pero uno es muy interesante porque es una especie de Uber legal entre comillas pero para las cuestiones de las multas de tráfico es decir tengo una multa de tráfico y en lugar de intentar hacerlo por mi cuenta voy a un abogado de la fórmula un poco más clásica saco el móvil me descargo la aplicación e indico que en esta zona he tenido una multa de tráfico por este importe en estas condiciones y el servicio automáticamente me recomienda al mejor abogado en función de su base de datos de abogados que antes se han dado de alta y entonces a partir de ahí si yo llevo un acuerdo con el abogado aquí empieza a trabajarse y a lo mejor gano y ya está ¿qué pasa? que esa empresa se llama TICID ha sido ha demandado en este caso al colegio de abogados de Florida porque considera que el colegio de abogados de Florida juntamente a otro despacho que se dedica justo a la materia de multas de tráfico y delitos de tráfico estaban haciendo una campaña de desinformación para que los abogados no se dieran de alta en su aplicación y que por tanto estaba reduciendo la cantidad de potenciales usuarios ahí es un fenómeno de economía colaborativa donde se mezclan profesionales legales con clientes y además donde están surgiendo roces y choques interesantes y razonables es una satónica constante en cualquier ámbito de la economía colaborativa ese es uno hay fricciones que hay que ordenar y lo habrá yo que sé por lo otro es muy habitual y aquí también va a surgir más tarde o más temprano porque ya se ven conatos de incendio digamos es lo que hablábamos de los marketplaces jurídicos o las plataformas online donde de un lado están los clientes y de otro lado los profesionales y ahí empiezan a jugarse y cada uno dice pues yo tengo este ranking y este posicionamiento y demás y eso también va a hacer juegos interesantes y de hecho con el tema de los marketplaces y los rankings hablando un poco de analítica y lo que puede tener en su impacto por ejemplo hay una empresa en Estados Unidos pero algo parecido va a llegar este año a España que están trabajando en ello y me lo presentaron hace un par de meses una empresa se llama Premonition en Premonition lo que se hay que hacer es analizar la jurisprudencia norteamericana y en función de eso determina que abogado gana más casos o pierde más casos o gana menos y pierde más por lo tanto hace un ranking y dice que el porcentaje de éxito de un abogado es el 87% y además le pone a su obo al lado cuál es la minuta que cobra por hora y entonces hace un ranking de quién gana más casos y quién gana menos eso por ejemplo Premonition lo hizo el año pasado analizó toda la jurisprudencia del Reino Unido de Gales y Inglaterra concretamente hizo un ranking que intentaba competir con los típicos directorios jurídicos de mejores profesionales jurídicos de mejores despachos porque intentaba decir oye a ver en verdad los mejores despachos los que ganan mejores los premios a mejor abogado son luego los que ganan más casos y lo que vieron es que en esos 10 top 10 de los que analizando jurisprudencia salían despachos que no salían nunca los rankings jurídicos de mejor y los que muchos de los que salían más altos no aparecían en los que más victorias tenían entonces eso es de nuevo un caso de analítica de datos jurídicos que tiene una traslación en la profesión a efectos de que se va a dar rankings al abogado y decir yo tengo un 87 y tú tienes un 82 que eso es muy peligroso y va a tener va a reperir una caja de Pandora bastante considerable porque no es tan fácil saber que es victoria legal y que es derrota legal porque un acuerdo puede ser una victoria pero a nivel de consumidor y plataformas y ámbito colaborativo que yo tenga un 87 y tengas un 82 puede decir ah pues mira pues soy el 87 que el 82 y esta transparencia que antes comentábamos puede conllevar el hecho de abrir públicamente y ser transparente puede obligar un abaratamiento de los costes y por lo tanto un abaratamiento de las tarifas del abogado para ser competitivos en un mercado en el que ahora sí es mucho más transparente pueden salir lo lógico es que sí si uno consigue lo lógico es que si uno consigue es que su proceso sea un poco más automatizado hasta cierto punto y su intervención no sea tan artesanal y tan manual eso simplifique que lo haga más rápido y por tanto lo que más me gusta es decir el tablero ahora es horizontal por completo y nosotros aunque estamos en Mallorca tenemos clientes en buena parte de la península y no nos han visto físicamente nunca pero nos conocen o bien online o por el trabajo que hacemos o por lo que publicamos eso al final a uno le obliga a hiperespecializarse no a especializarse a hiperespecializarse entonces ahí por ejemplo uno no tiene que por ejemplo puede competir en precios mejor puede ser un poco más más decir bueno hago una tarea muy concreta muy de nicho y eso me permite ser más más pedir más en ese sentido pero en otras cuestiones nosotros por ejemplo tenemos los términos y condiciones o las condiciones generales de contratación muy automatizadas el proceso de creación y nos ha permitido paquetizarlas entonces darlas a unos precios cerrados casi independientemente de lo que nos pidan y eso nos ha facilitado tener más clientes porque puedo dar con una garantía de un tiempo concreto a un precio muy exacto una paquetización una simplificación sí entonces lo lógico mucho menos lo lógico es que sí que una buena implementación de tecnología haga que el proceso sea más rápido y un poco menos costoso porque se gana en tiempo en ese sentido lo lógico es que sí otro de los fenómenos de los que se habla el Big Data en un sector que genera tal cantidad de conocimiento y de información ¿cuáles son los retos que se presentan en este campo para las compañías tradicionales? lo que entra durante la presentación tenemos probablemente uno de los sectores con más información de calidad es decir los contratos tienen mucha información muy importante una relación jurídica implica muchas otras relaciones muchos puntos vitales pero el gran problema y mucha gente que está empezando a hacer analítica de datos se está encontrando es que los datos tienen muy mala calidad es decir están en formatos papel en general Excel se lo sumo sí o formatos electrónicos que luego es difícil que la máquina los lea es decir no es tan sencillo aunque hay cosas que están trabajando eso como pasar un papel imprimido por un escáner mínimamente OCR o similar y que el software extraiga exactamente el texto y luego lo sepa entender hay muchas fases ahí y es muy complejo hacer eso entonces la gran mayoría de contenido legal que tenemos está en lo que llaman formatos desestructurados que lleva mucho trabajo de pasar a otra forma entonces ahí eso es uno de los grandes retos que se puede ir haciendo o mejorando a pequeña escala y algunos despachos están empezando trabajando eso pero una fase importante es esa que el potencial en el medio de largo plazo es altísimo sí porque tenemos un pool de datos de muchísima calidad pero ahora mismo antes de llegar a aplicarlo en general el problema es ordenarlos y ponerlos en formatos adecuados vemos también que hay muchas de estas soluciones que se dirigen a clientes profesionales que les sirven para complementar su oferta de servicios pero también hay muchos y cada vez más que se orientan directamente al cliente al consumidor final esto ¿cómo tiene que ser visto? ¿estos son aliados o competidores? o ambos para las empresas tradicionales muchos son competidores y yo creo que tienen que ser vistos como competidores no en plan hiper negativo pero sí en plan ostras un reclamador en el fondo me permite hacer un proceso de cláusulas suelos o plusvalillas otros muchos con la particularidad de que el cliente está tranquilamente en su casa puede iniciar el proceso y ir tranquilamente en su casa esta noche a las diez y media sin tener que pensar mañana en coger una cita con el abogado y demás ese nivel de ese nivel de comodidad es muy alto y eso no se ha conseguido normal o históricamente en el sector no se ha conseguido que algo así lo proporciona al final dice ostras que esto pase es un reto luego están muchos despachos que están empezando a ver que las herramientas para analizar contratos tienen gran perfil tecnológico y tienen determinados contenidos o tienen determinado conocimiento jurídico pero no tienen lo que llaman los anglosajones el expertise o el conocimiento muy concreto sobre una materia mientras que yo despacho de abogados que llevo años prestando servicios sí conozco eso entonces se están asociando a empresas tecnológicas a veces se están adquiriendo parte de esas empresas tecnológicas para empezar a crear no servicios legales sino productos legales es decir hay algún allí por ejemplo hay un caso que me gusta a mí mucho que es un despacho una empresa se llama LegalShifter que es canadiense se dedica a hacer análisis de contratos particularmente que se ha asociado con un despacho en Pensilvania muy pequeñito pero muy especializado en contratos sanitarios y son un despacho de 15 abogados es decir nada especialmente grande ese despacho lo que ha dicho es vosotros LegalShifter os dedicáis a hacer análisis de contratos y nosotros sabemos mucho del sector sanitario y sus contratos hemos pensado que si unimos fuerzas podríamos crear un mini producto de esa herramienta especializada en contratos dedicados al sector salud entonces la empezamos a utilizar internamente por ejemplo para ayudar en hospitales y demás a revisar esos procesos los que nos contratan pero es que además ese mini producto que hemos creado con vuestra tecnología la podemos vender a otros potenciales clientes entonces ahí ganan y ganan los dos porque el que ha prestado la tecnología por licenciarla se está llevando un importe cada vez que se utiliza pues que el despacho está primero aumentando su escala puede hacer mucho más trabajo sin aumentar la cantidad de abogados puede hacer mucho más trabajo en su tarea pues que además puede llegar a otros muchos ámbitos porque está vendiendo un producto que de por sí una legal tech no ofrecería porque era muy de nicho y ellos lo que han visto es tenemos plataformas que quizás si nos unimos a ellas nos permitan crear un nicho muy concreto que bien empleado y bien vendido nos permite hacer mucho más trabajo pero es que además crear una nueva línea de productos entonces ahí están las dos por lo tanto ¿qué recomendarías a un despacho a una empresa de servicios legal? ¿hay una fórmula ganadora para hablar de la fórmula mágica? la fórmula mágica es invertir es comprar es colaborar es desarrollar el talento interno también vemos que hay grandes empresas ya que están articulando sus propias unidades de aceleración ¿hay una fórmula ganadora en esto? ¿cuál es la manera de proceder? la primerísima es empezar a dejar de obsesionarse primero ser conscientes del cambio sí pero para hacer eso hay que empezar a dejar de obsesionarse por el día a día es decir los abogados en general estamos hiper obsesionados con el día a día y eso al final no nos deja ver el mañana entonces encontrar un hueco para intentar ver un poco el mañana ese medio largo plazo es el que luego nos va a poder permitir ver otras oportunidades entonces para mí ese es el primerísimo paso el ver ostras de toda la semana dedico casi el 90% al día a día sin problema pero dedico un pequeño plazo para pensar en qué se está moviendo a mi alrededor en mi nivel de competencias en mi nivel de conocimiento una vez que hemos llegado a esa fase que no es nada fácil cultural porque es que es cultural a veces no es sencillo por el día a día es verdad que te da uno le come y no tiene más necesidad no pasa nada si durante un año uno no puede hacer otra cosa que el día a día nosotros lo hemos hecho cuando iniciamos aunque muy de inicio creamos un laboratorio legal para hacer ese tipo de cosas el día al día al principio uno tiene que cubrir necesidades y tiene que cubrir facturas pero sí que desde el inicio también creamos un laboratorio jurídico como lugar de experimentación y todo lo que hemos hablado de Legal Tech nació allí como un experimento y al final se ha convertido para nosotros en una línea de trabajo para que veas un poco una vez que llegáis a ese punto la siguiente es encontrar personas uno que sean un poco líderes de ese cambio de esa cultura nueva de abrirse de cambiar la forma de trabajar de cierta innovación aplicada al cliente de forma efectiva y lógica y luego una vez que tienes el líder que se encuentren a seguidores es decir lo que llaman el primer follower es casi tan importante como el líder sí, exacto entonces una vez que tengamos la fase para mí de oye vamos a dedicar un poco de tiempo a pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir y que las personas sean conscientes de que hay que hacer esos cambios y que eso es importante moverlo y demás la siguiente fase es ya digo la fase tecnológica llega muy al final ya lo veis la siguiente fase es cuál es nuestro problema dónde nos duele nos duele al facturar nos duele al hacer contratos nos duele al hacer búsquedas de jurisprudencia dónde perdemos más tiempo dónde somos más inefectivos que eso también es un problema porque es una tarea de autoconcienciación casi casi y una vez que has hecho toda esa lectura de dónde me duele más y qué puedo empezar a hacer entonces muy al final es cuando nos empezamos a obsesionar cuál es la solución tecnológica más razonable según todo lo que has visto por tanto para mí el sistema ideal es empezamos a pensar un poco en el mañana busquemos a las personas que sí o sí crean en esto no gente que porque ha visto la novedad se apunte porque eso está eso es fracaso me sabemos eso es fracaso veamos de verdad cuáles son los puntos donde falla aquello y entonces empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en plan pequeñito con no importa no se puede pasar de cero a cien no se puede pasar de nada tecnológico a hiper tecnológico es una locura empecemos con cosas pequeñas con pequeños ejemplos con pruebas y poco a poco se va escalando para mí es un poco la ya digo muy al final muy al final parece mentira que lo diga yo pero muy al final elegimos la tecnología la tecnología no nos obsesiona de inicio no nos debe obsesionar nada nos debe obsesionar conocernos a nosotros conocer el problema coger un lápiz y un papel y eso con eso es suficiente para hacer innovación legal ¿y cuáles crees que son las barreras o reticencias para que eso ocurra? lo que encontramos es mucha reticencia esto no lo necesito esto no me sirve esto no me aporta defensivo ¿no? sí en general es muy defensivo a nosotros que normalmente nos llega ya nos llega con el espíritu bastante con ganas de cambio pero aún así encuentras dentro de la organización sensibilidades mucho más reticentes no hay por qué hacerlo así no hay por qué cambiarlo todo y también hay que tenerlas en cuenta porque al final esto es una cuestión de personas y en ese sentido es importante pero en general hay todavía bastantes desconocimientos sobre lo que está pasando alrededor por tanto este tipo de eventos y lo que está pasando este año está guay porque al final le genera mucha más visibilidad de lo que está moviéndose además para mí son movimientos muy silenciosos que cuando los como profesional oigas hablar de ellos estarán aquí estarán delante y a lo mejor el tiempo de reacción es muy pequeño por tanto si uno empieza a moverse antes siempre va mejor y luego la reticencia más típica hombre pues el profesional jurídico siempre ha sido tiene una forma de trabajar muy solitaria la parte colaborativa siempre ha sido mucho más difícil y este tipo de de tareas implica pues mezclar otros perfiles no tan puramente jurídicos eso siempre hace más más digo al final esto es al final son cuestiones de personas pero la reticencia al cambio no ocurre solo en este sector no, no, no para nada pero sí que es verdad que quizás un sector pues todavía estamos arraigados lo que comentábamos antes nos enseñan desde la carrera que evitemos el riesgo a toda costa entonces mientras que buena parte de la innovación es asumamos determinado riesgo es explorar y no estamos programados exacto exacto y luego el segundo punto es que ostras para una tontería pero estamos basamos mucho nuestro trabajo en el precedente en el pasado entonces eso hace que no casi nos obsesionemos con pensar lo que está por venir entonces estamos programados para mirar el pasado en función del precedente hacer lo actual y bueno pues por ejemplo simplemente para cerrar este punto había un publicazo en Sound Reuters hace un par de meses un informe sobre el estado de la innovación legal en mercado norteamericano despachos medianos medianos grandes pero tenía lecturas interesantes a esta escala y más pequeñas y otros mercados y venía a llamarlo que muchos grandes despachos estaban en una fase de lo que llamaban la línea Maginot la línea Maginot era una línea de defensa que Francia implementó antes de la segunda guerra mundial pensando que después de la primera guerra mundial Alemania si volvía a atacar y montar guerra en ese sentido iba a atacar por un punto concreto de la frontera entonces lo que hizo Francia en ese sentido es como la primera guerra mundial ha sido una guerra de trincheras pensamos que la segunda si llega a ocurrir será nuevamente una guerra de grandes trincheras entonces lo que vamos a hacer es una gran muralla con una gran trinchera porque seguro que si vuelva a montar se atacarán por aquí entonces los esperaremos y los encontraremos lo que contaba el informe es que muchos despachos están en esa idea de al final lo que pasó no es eso obviamente es decir lo que al final pasó cuando la segunda guerra mundial es que Alemania utilizó formas y tácticas completamente distintas las que utilizan en la primera guerra mundial ejércitos mucho más pequeños más movibles entonces la línea Maginot no sirvió casi para nada no bloqueó absolutamente nada y de hecho Francia cayó en tres semanas en ese sentido entonces lo que dice el informe es que muchos despachos hoy piensan que estrategias de éxito pasadas seguirán siendo buenas en la actualidad entonces siguen obsesionados con líneas Maginot y siguen aplicando el bueno pues apliquemos rebajas en costes aquí pero tampoco sin pasarnos y quizá nos están viendo el informe tenía cierta sensación de aceleración de ostras no veo que aquí están pasando muchas cosas porque quizá las fórmulas nuevas lo que está viniendo no es lo que han pasado hace 30 o 40 años van a atacar o van a atacar entre comillas con estrategias completamente distintas y si no estamos listos para eso el daño puede ser grande creo que aclaro que el reto en el ámbito es totalmente cultural y no es tecnológico creo que este punto sí es muy grande es muy grande antes para ir acabando ya y dar paso al turno de preguntas Jorge hacia dónde cuál es el escenario hacia dónde vamos dónde desemboca todo esto desemboca toda esta serie de plataformas que se integren entre ellas y que de uno solo que grandes compañías del sector las integren las incorporen cuál es el escenario que se dibuja es complicado esto ¿te atreves? o sea tres, cuatro líneas así que a mí me parecen interesantes que se van a prestar servicios legales no propiamente de abogados es decir muchos servicios legales van a venir de empresas que no son propiamente de despachos o abogados creo que eso ya está pasando pero va a ser mucho más más presente la creación de perfiles o grupos cada vez más interdisciplinares es decir no puramente jurídicos al final muchas de las empresas legaltech si uno se fija si uno las conoce y ve las historias de los fundadores y demás son ex abogados que han dejado su despacho porque no les gustaba lo que hacían o la forma de hacerlo y se han unido a un perfil tecnológico y han empezado a hacer otra cosa por tanto esa necesidad de unir perfiles tecnológicos yo creo que es interesante o sea interdisciplinar que se van a automatizar muchos procesos legales y mucho conocimiento jurídico lo va a dar una máquina a pequeña escala o sea empezaremos muy pequeñito y muy fácil pero cada vez ir a más y ostras eso da a mí me parece que es divertidísimo el mundo en el que estamos pero es verdad que vienen muchas olas entonces hay que saber surfearlas y bueno eso no siempre es fácil muy bien bueno yo creo que hemos intentado tocar todos los puntos si os queda algo en el tintero es el momento para si queréis hacer alguna pregunta amigo Jorge tenemos el micro por aquí no sé si hay alguna duda existencial si no estaremos por aquí ahora un ratillo y si queréis no yo creo que apuntaría también escuchar habría que tener en cuenta también un factor que es muy importante que va a ser la globalización yo personalmente creo que buena parte de todos estos servicios automatizados es que se van a generar fuera del país es decir una empresa instalada por ejemplo en la India que se especialice en la gestión por ejemplo de procesos monitorios que no tienen ninguna necesidad de abogado y bueno y dejen perfectamente preparada la demanda creo que muchísimos de estos sectores van a salir y también otra de las consecuencias es que una buena parte del sector jurídico también va a acabar convirtiéndose en una especie de cuestión de fe como sucede actualmente con el cálculo de determinados impuestos en los cuales ya tú tienes tu programa informático generas introduces los datos el programa informático ya te los da aplicando unas ecuaciones etcétera en las cuales ya todo el mundo se fía en el sistema informático y además si se produce alguna duda de interpretación o la aclaras en el juzgado o bien te encuentras que ni siquiera los propios funcionarios son capaces de dar ningún tipo de aclaración y de explicación porque igualmente ellos están confiando en el sistema informático como está pasando por ejemplo en la medicina o sea tú te vas a un hospital de urgencias y el médico de urgencias que de ahí no es especialista en la prueba que te ha hecho el escáner etcétera pero ya tiene donde derivarlo a un determinado hospital que además está fuera del país donde hay un médico según los horarios o sea que en ese momento es de noche en la India y el horario nocturno es de la India y tiene un coste superior pues a lo mejor te lo envía al otro lado del mundo que sería para que te haga más barato y tú recibes un informe en inglés algo así puede acabar puede acabar pasando con esta con esta situación y tienes un poco la sensación también de que realmente en medio de este contexto que va a ser caótico y después se olé a qué es que lo único que podemos tener seguro los profesionales es que en los ámbitos en los cuales es preceptiva la intervención del abogado aquí del juzgado ahí no va a desaparecer evidentemente claro hay ámbitos que están mucho más protegidos como puede ser el derecho penal porque ninguna máquina va a ir a sacar un detenido a la cárcel no 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 eso está claro de momento ya vendrán los androides pero si se han terminado los ámbitos evidentemente yo me imagino que los temas de las gestiones gestorías contabilidades gestiones de impuestos declaraciones de renta declaraciones de IVA eso está muerto y enterrado creo que ya creo que ya hay de todo o sea múltiples cuestiones hay una empresa en Barcelona de las que citaba aquí que se llama recuperardeudas.com punto es y justo hace monitorios de un, dos, tres clic o sea los hace así hay una empresa que se llama Rocket Lawyer que empezaba en Estados Unidos y hace gestión de contratos documentación información legal son norteamericanos y empezaron a trabajar en España el año pasado y es una de esas empresas multinacionales que trabaja con otros profesionales y demás y por tanto va a empezar a hacer eso y luego hay algunos informes muy chulos que explican la tarea de un abogado normal que sobre todo que haga la parte judicial hasta qué punto su labor se puede automatizar y lo había medido hasta un máximo de un 12% que por tanto pone muy de manifiesto que la parte humana sí o sí es necesaria entonces yo el problema no lo veo ahí porque tardaremos mucho en tener robots que se pasen por el juzgado yo el problema lo veo es que plataformas es decir el cliente antes de ir al abogado normal lo habitual o unipersonal quizá lo haga grandes marcas tipo reclamador o similar una concentración y no le importe tanto quién está el abogado por detrás a él lo que le importa es que el trabajo se haga se haga en un tiempo razonable y a un coste lógico y eso sí es un peligro porque aunque la labor del profesional se siga haciendo de forma física quizá el profesional comienza a tener mucha competencia de lo que nos espera y a lo mejor no lo van a buscar no lo llaman o no le envían el mail porque van directamente a grandes plataformas que hacen servicios así y eso sí creo que tiene que valorarse muy seriamente porque si uno hace tareas más o menos comunes a estas plataformas ostras cómo te diferencias a ello porque es muy sencillo coger el móvil y que yo inicie una cláusula suelo desde aquella gente para mí el hándicap está en eso pero ya sí la lectura es muy razonable Perfecto pasamos a cerrar esta sesión agradeceros muchísimo vuestra charla la participación en nombre de la BSM de hecho nos han emplazado en la BSM sabéis que tenemos los másters en abogacía actualizar un poco el contenido pero bueno también comentaros que desde el programa Lumni vamos a ofrecer muchas más conferencias con expertos de este calibre de otros temas pero sobre todo también enfocados en lo que intentamos últimas tendencias por lo tanto vamos a hacer conferencias sobre tecnología 5G también ciberseguridad inteligencia artificial muchas otras cosas y también de otros ámbitos por lo tanto os invitamos a asistir también ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias Muchas gracias bueno super final final un saludo un saludo